Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Ciudad Ciudad Amigo Amigo Desde Desde Alegre 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 Hola 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 Lección 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 Bola 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 Béis Béisbol Béisbol Tengo Se D income fø Did Amir Alegre Amigo amigo desde desde alegre alegre bueno bueno hola hola aquí 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 como 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 yo 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 en 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 introducir 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 Dejar. Agradable. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Aquí. Aquí. Como. Como Yo Yo En En Introducir Introducir Dejar Dejar Agradable Agradable Jugar Ciencia Ciencia Ver Ver Gracias 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 A A A A Arriba 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 Co 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 calentar calentar nosotros 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 bienvenido 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 tú 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 hermano 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 comprobar 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 clase 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 gracias gracias a a a a a arriba arriba calentar 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 nosotros nosotros bienvenido 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 tú tú hermano hermano comprobar comprobar clase clase ven 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 excusa 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 para 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 tener 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 escucha 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 medio 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 mañana 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 madre 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 per 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 TODOS VEN VEN EXCUSA EXCUSA PARA PARA TENER TENER ESCUSA 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 MEDIO MEDIO MAÑANA MAÑANA MADRE MADRE PERDER PERDER TODOS 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 MÍ MISMO MÍ MISMO MÍ MISMO MÍ MISMO MÍ MISMO Y Y Y Y Y Y Y NOMBRE 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 NUEVO 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 IMAGINA 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 MÁQUINA 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista 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 Mimismo 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 I I Nombre Nombre Nuevo Nuevo Imagina Imagina Máquina Máquina Agujero 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 Sólido Sólido Vestido 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 Artista Artista Adelante 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 Secreto 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 Sustraer Sustraer Subtraer Sustraer Sustraer Empleado 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 grande 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 freír 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 salir 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 pared 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 nadie Inventar. 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 Adelante. Secreto. Sustraer. Empleado. Empleado. Grande. Grande. Freír. Freír. Salir. Salir. Pared. Pared. Nadie. Nadie. Inventar. 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 Casco. 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 Relajarse. 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 De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo. Violento. 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 Lucha. 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 Lugar. 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 Sencillo. 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 Casco. Casco. Relajarse. Relajarse. De repuesto. De repuesto. Encima. Encima. Opinión. 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 De acuerdo. De acuerdo. Violento. Violento. Lucha. 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 Lugar. Resbalón. 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 Fuego. 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 orgulloso caballo biblioteca biblioteca diferencia 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario voluntario increíble 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 fila fila resbalón resbalón fuego orgulloso orgulloso caballo caballo biblioteca 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 diferencia diferencia cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble 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 fila 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 edificio 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 susurro 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 todavía 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 actividad Actividad Información 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 Gráfico 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 Sano 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 Cangilón 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 Difícil Comida 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 Edificio 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 Susurro Susurro Todavía Todavía Actividad 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 Información Información Gráfico 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 Sano Sano Cangilón 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 Residuos. 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 Fresco. 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 Cuidado. 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 Ambiente. 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 Excelente 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 Examen 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 Contaminar 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 Ganar 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 salud 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 principal 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 residuos residuos fresco fresco cuidado cuidado ambiente ambiente excelente 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 ganar ganar salud salud principal 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 ingeniero 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 científico 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 ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza 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 Planta 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 El Respeto El Respeto El respeto El respeto Salvaje 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 Ingeniero Ingeniero Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo Ejemplo Soldado Soldado Futuro Futuro Naturaleza Naturaleza Planta Planta El respeto El respeto El respeto Salvaje 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 Sitio 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 Rosa 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 Boleto 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 Tamaño 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 El plástico 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 Reciclar 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 Reciclar. Champú. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. 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 Pasado. 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 Sitio. Sitio. Rosa. Rosa. Boleto. Boleto. Tamaño. Tamaño. El plástico. El plástico. Reciclar. 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 Champú. Champú. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. 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 Pasado. 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 Empresario. 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 Combatiente. 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 Programador. 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 Abogado. Abogado. abogado abogado presidente 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 pianista 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 centro comercial centro comercial centro comercial centro comercial hacer clic hacer clic hacer clic hacer clic cuenco 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 risa 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 game risa p risa sud risa 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 lisa ver ver todos risa 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 Presidente, Pianista, Pianista, Centro Comercial, Centro Comercial, Hacer Click, Hacer Click. Cuenco, Cuenco, Risa, Risa, Señor, 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 Jabón, 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 Páspel, 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 Lámfar, 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 Lámfar. Llorar. 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 ruido 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 dios 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 diligente 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 clima 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 nublado 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 señor señor jabón jabón pastel 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 lánzar lánzar llorar llorar ruido 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 dios 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 diligente 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 clima 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 nublado 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 niebla 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 templado 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 símbolo SÍMBOLO Ventoso 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 Valiente Inteligente 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 Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Niebla Templado 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 Símbolo Símbolo Ventoso Ventoso Valiente 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 Inteligente Inteligente Suerte Suerte Seco 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 Brumoso Brumoso Nevado Nevado Soleado 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 Viaje 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 Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 Creer 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 Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Soleado 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 Viaje Viaje Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura Temperatura Volverse 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 Creer 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 Calendario 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 Ciclo Ciclo Honesto Honesto Sopa 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 Camarero Clásico 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 Sol 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 Corredor 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 LLUBIOSO FÁBULA FÁBULA ENCANTADOR NACIDO NACIDO TRECE TRECE Trece. Sopa. Sopa. Camarero. Camarero. Clásico. Clásico. Sol. Sol. Corredor. Corredor. Lluvioso. Lluvioso. Fábula. Fábula. Encantador. Encantador. Nacido. Nacido. Trece. Trece. Continuar. 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 Nieve. NIEVE MENSAJE MENSAJE LUNA PELIGROSO PELIGROSO VACACIONES 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 ARROZ PARTIDO PARTIDO INVITACION 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 RAZÓN 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 NIEVE NIEVE MENSAJE 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 VACACIONES 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 ARROZ ARROZ PARTIDOS PARTIDO 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 INVITACION INVITACION RAZÓN 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 COMO 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 ESCOGER 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 SOSTENER 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 Prisa 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 Abeja 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 Masculino 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 Recoger 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 Huevo 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 Insecto 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 DISTRITO COMO ESCOGER SOSTENER PRISA ABEJA MASCULINO RECOGER RECOGER HUEVO HUEVO INSECTO DISTRITO DISTRITO QUEMAR 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 PINTAR GOL 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 IGLECIA IGLECIA RECUERDA 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 Saludar 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 Brillante 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 Oscuro 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 Esquí 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 Olvidar 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 Quemar 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 Pintar Pintar Gol 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 Iglesia Iglesia Recuerda 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 Saludar 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 Oscuro Oscuro Esquí 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 Olvidar Olvidar Reina 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 Líder 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 Rectángulo 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 tumba 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 pavo 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 otro 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 maíz 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 miel 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 bloquear 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 laico 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 reina reina líder líder rectángulo rectángulo tumba 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 pavo 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 otro 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 maíz 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 laico 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 construir 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 lado 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 marrón 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 claro ¡Claro! 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 ¡Noche! 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 ¡Famoso! 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 ¡Izquierda! 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 Izquierda. Derecho. 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 Oficina. 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 Enviar. 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 Construir. Construir. Enviar. Lado. Lado. Marrón. Marrón. Claro. Claro. Noche. Noche. Famoso. 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 Izquierda. Izquierda. Derecho. Derecho. Oficina. 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 Enviar. 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 Durante Lejos 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 Cerca 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 Turismo 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 Banco 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 Redondo 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 Sugerir 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 Mientras. Impresionar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Durante. Durante. Lejos. Lejos. Cerca. Cerca. Turismo. Turismo. Banco. Banco. Redondo. Redondo. Sugerir. Sugerir. Mientras. Mientras. Impresionar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Carjeta postal. Cerro carril. Cerro carril. Cerro carril. Cerro carril. Espectáculo 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación 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 Ya 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 Pasar 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 Pobre 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 Temprano 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 Tigre 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 Ferrocarril Ferrocarril Espectáculo Espectáculo Frente Frente Rompecabezas Rompecabezas Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre Pobre Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta 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 Por qué Por qué Por qué Asia 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 Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Indio 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 Histórico 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 Correo 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 Tipo 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 Ruta Ruta ¿Por qué? ¿Por qué? Asia Asia Descubrir Descubrir Corazón Corazón Isla Isla Indio Indio Histórico Histórico Correo 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 Tipo 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 Préstar Préstar Prestar 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 Alcanzar 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 Electrónico 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 Conectar 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 Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Paga 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 Cambio 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 Prestar 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 Alcanzar 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 Electrónico Electrónico Conectar 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 Cocinar. Beber. Beber. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Perro. 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 Fallar. 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 Necesitar. 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 Orden. 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 Tienda. 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 Espacio. 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 Amarillo. 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 Lento. 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 Avión. 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 Perro. Perro. Fallar Fallar Necesitar Necesitar Orden Orden Tienda Tienda Espacio Espacio Fuerte Fuerte Amarillo Amarillo Lento Lento Avión Avión Exterior 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 Lirio 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 CAFAR CAPTURA 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 Exterior Exterior Lirio Lirio Mercado Mercado Rico Rico Vender Vender Dominar Dominar Regreso Regreso Propietario Propietario Cazar Captura Captura Oreja 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 Punto 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 Estudiar 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 Supervivencia 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 Cola 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 Juntos 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 Seguro 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 Costoso 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 Mitad 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 Comunicar 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 Oreja Oreja Punto Punto Estudiar 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 Supervivencia 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 So, Co, Col, Co, Co, Co. 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 Juntos Seguro Seguro Costoso Costoso Mitad Mitad Comunicar Movimiento 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 Pregunta 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 Débiles 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 Barato Barato Salvar 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 Frío 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 Planeta 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 Esta noche Esta noche. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Movimiento. Movimiento. Pregunta. Pregunta. Débiles. Débiles. Barato. Barato. Salvar. Salvar. Frío. 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 Planeta. Planeta. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Dinero. Dinero. Parecer. 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 Servicio. 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 Niño. Niño. Niño Niño Excursión 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 Hace 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 Pierna 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 Poner 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 Solo 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 Empujar 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 Telescopio 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 Parecer 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 Servicio Servicio Niño 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 Excursión 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 Hace 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 Empujar 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 Telescopio Telescopio Abajo 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 Juguete 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 tierra 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 anillo 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 azul 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 flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Suave 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 Abajo Abajo Juguete Juguete Tierra Tierra Anillo Anillo Azul Azul Flotador Flotador Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño Extraño Suave 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 Nube 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 Daño, 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 sitio web, sitio web, sitio web, sitio web, por ciento, por ciento, por ciento, por ciento, ligero, 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 blanco, 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 saltar, 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 propio, 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 suelo, 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 especial, 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 nube, 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 daño, daño, sitio web, sitio web, sitio web, por ciento, 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 por Propio, 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 suelo, suelo, especial, especial, cometa, 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 com Más. 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 Museo. 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 Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. 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 Tijeras. 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 Buscar. 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 Mendigar. 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 Cometa. Cometa. Además. Además. Más. Más. Museo. Museo. Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. Esconder. Tijeras. 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 Buscar. Buscar. Mendigar. Mendigar. Media. Media. Med Medcia. Media. Pasaporte. 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 FIEBRE SOLITARIO 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 FIEBRE 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 MEDICINA 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 TABLERO 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 LÍQUIDO 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 OCURIIS 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 POEMA 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 Gracioso 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 Media Pasaporte Pasaporte Solitario Fiebre Medicina Medicina Tablero Tablero Líquido Líquido Ocurrir Ocurrir Poema Poema Gracioso 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 Favorito 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 Personaje 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 Mascota 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 Hanimar Animar 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 Evento 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 sacudir 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 esposa 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo importante 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 sin 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 favorito favorito personaje personaje mascota 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 animar animar evento 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 sacudir 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 esposa 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo importante importante sin 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 obedecer 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 informe 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 la seguridad La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico 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 Esquina 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 Caso 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 Hecho 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 Sua Lento La carretera La carretera La carretera La carretera Tráfico 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 Obedecer Obedecer Informe Informe La seguridad La seguridad Eléctrico Eléctrico Esquina Esquina Caso Caso Hecho Hecho Soñoliento Soñoliento La carretera La carretera Tráfico 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 Conductor 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 Vehículo 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 Pocos 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 Soltar Soltar Fumar Mantener Todo Completo 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 Dentista 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 Árbol 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 Conductor Conductor Vehículo Vehículo Pocos Pocos Soltar Soltar Fumar 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 Mantener Mantener Pocos Todo Nuestras Todo 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 Completo Completo Dentista Dentista Árbol Árbol Importar 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 Oír 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 Asesorar 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 Ausente 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 Dolorido 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 Garganta 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 Dolor de muelas Dolor Dolor de muelas 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 Choque 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 armario 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 escapar 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 importar importar oír oír asesorar asesorar ausente ausente dolorido dolorido garganta garganta dolor de muelas dolor de muelas choque 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 armario 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 escapar 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 oír 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 Gracias.